Con interés de conquistar tu cariño Voy a cantarte esta luz de canción Solo así puedo decirte lo que siento Pues no he podido cuando contigo estoy Todas las noches sueño con tu cariño Pues en los sueños yo estoy queriendo más Si estoy despierto se me hace largo el tiempo Le pido a Dios y hago un sueño realidad Si concediera mi Dios lo que le pido Con ti y yo gozaríamos de felicidad Hoy yo te quiero y estoy bien convencido Y me declaro con gran sinceridad Todas las noches sueño con tu cariño Pues en los sueños yo estoy queriendo más Si estoy despierto se me hace largo el tiempo Le pido a Dios y hago un sueño realidad Si concediera mi Dios lo que le pido Tú y yo gozaríamos de felicidad Pues yo te quiero y estoy bien convencido Y me declaro con gran sinceridad ¡Gracias! ¡Gracias!